Maquillaje que te envejece por lo que usas, cómo lo aplicas y las texturas de maquillajes que escoges. Evita los errores que te voy a mencionar aquí porque no están ayudándote y tal vez te estás restando belleza y añadiendote edad. Y eso no era. Si estás lista para verte 10 años más joven con un maquillaje que destaca tu belleza natural y que puedes usar a diario, hoy te comparto los tipos de cosméticos que debes tener, cómo aplicarlos para verte actualizada y sí, refrescada y bella. Porque el maquillaje no es lo que nos hace bella, pero puede ayudar muchísimo. Uno de los errores más comunes es usar una formulación incorrecta, sobre todo la de la base y el corrector. Mi piel es de normal a seca, pero más seca que normal, sobre todo en esta etapa de mi vida. Antes solo era combinada, pero ahora necesito humectarla más y uso productos que no me resequen la piel. Por muchos años usé una base en polvo y aunque todavía me llama, reconozco que mi piel luce muchísimo mejor cuando uso una formulación líquida o en crema. Y también dependiendo del clima y la ocasión, uso formulaciones distintas. Por ejemplo, para mis videos y en ocasiones especiales, uso bases de larga duración como esta de L'Oreal, la Infallible 24 Hour Fresh Wear. La uso muchísimo. Es una base de mucha cobertura, o sea, tapa todo, no se mueve ni una peca. Pero sigue dándole un look natural a la piel. También es ideal para días calurosos o con mucha humedad. Pero si el clima es más frío o quiere un efecto más luminoso en la piel, uso el CC Cream de It Cosmetics. Lo comencé a usar recientemente y la verdad es que me gusta mucho porque la piel no deja de verse natural. También es súper buena para emparejar el tono de la piel. O sea, de verdad que la cobertura es excelente y la textura de la piel sigue viéndose fresca. Y si quiero algo ultra liviano y no me quiero complicar mucho la vida, uso esta base con suero. Es la Age Perfect Radiant Serum Foundation de L'Oreal y es como un tres en uno porque además de ser una base, es humectante y filtro solar. Las tres bases tienen filtro solar, lo que siempre es un plus. Y a diferencia de la base en polvo, no me acentúan tanto las arrugas ni líneas de expresión. Siguen estando ahí, pero se notan mucho menos. El corrector incorrecto te puede añadir arrugas y años. Yo sé que a veces nos casamos con un corrector por años y juramos por él. Es más, nos cegamos hasta que un día probamos algo nuevo y nos damos cuenta de que es hora de divorciarnos. Me pasó con el famoso Shape Tape de Tarte que he usado en muchísimos de mis videos. Tapa las ojeras como ningún otro, no se agrieta, es duradero, viene en una variedad de tonos increíbles, increíbles, pero es muy seco ya para mis párpados. Quizás en un momento dado no lo fue, pero los años no pasan en vano. Y parece que ellos mismos se dieron cuenta y por eso salieron nuevas formulaciones del famoso Shape Tape. La versión Ultra Creamy y el Radiant. Cambié y definitivamente noto la diferencia. Y ¿sabes qué? Creo que es igual de bueno que el original. El poder transformador del maquillaje es increíble, ¿estás de acuerdo conmigo? Y cuesta muchísimo menos que un outfit. Si te está gustando este tema, dale like. Y si conoces a alguien que se puede subir lo lindo con estas recomendaciones, compártelo este video. Y algo que se comenta muchísimo en los videos de cómo verte más joven es el obviar el polvo. Pero este realmente es un paso que yo no puedo obviar. O sea, quizás algún día lo pueda hacer, pero es que si no, siento que se me desliza la base, el corrector. O sea, siento que no me va a durar el maquillaje. Sobre todo porque vivo en un clima húmedo. En el frío, definitivamente es distinto. Pero la formulación del polvo, cuán liviano o pesado es y cuánta cantidad aplicas, hace una gran diferencia en lo joven que luce tu piel. No quieres restarle la luminosidad por completo. No quieres que se vea acartonada ni mate. Ese brillito es lo que hace que la piel se vea más juvenil. Y el exceso de polvo solo hará que se acentúen las líneas de expresión y arrugas. Había estado usando formulaciones con talco sin saber que además de ser malos para la salud, son más absorbentes y pesados. Estos setting powders son muy parecidos al polvo suelto. Literalmente fijan el maquillaje sin cambiar el tono. Porque son traslúcidos y ultra livianos. Y este en particular es uno que compré recientemente de la línea Hourglass. Es un poco caro, pero me encantó porque deja un velo tan fino y suave sobre la piel que ni se ve. Pero ayuda a que el maquillaje quede set. Lo que me lleva al próximo error. La aplicación y colocación incorrecta del maquillaje. Para mí el rubor o el blush es lo que le da vida y alegría a nuestro rostro. Creo que es un error obviarlo también, al igual que el polvo. Sé que algunas no son muy amigas del blush, pero ese colorcito da juventud. Aunque poner de más también te puede hacer lucir mayor o darte el efecto de muñequita pintada. En el maquillaje, la regla general de menos es más también aplica. Aunque admito que a veces uso un poquito más. Esta es otra nueva adquisición de la línea Hourglass. Y tiene un blush que me gustó muchísimo. Porque es bien liviano, es un poco cremoso, no se siente muy seco. Y combina tonalidades cálidas con las coloridas. Entonces da un efecto bien natural cuando lo aplicas. Pero el rubor en crema se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque cuando lo aplicas bien, luce súper natural. Parece que estás un poco sonrojada y la textura ayuda a que la piel se vea saludable. Pero cómo y dónde lo colocas es clave. Tanto si usas un blush en polvo como en crema. Porque la meta es levantar y evitar que nada se vea caído. Estamos claras con eso, ¿verdad? No lo quieres aplicar aquí abajo, no. Más arriba es lo que te va a dar ese look juvenil. Es importante colocar el color en la parte alta de los pómulos. Y si quieres un look como besada por el sol, un poco en las mejillas y sobre el puente de la nariz. Aplica un poco en la frente y en la barbilla también. Y debo mencionar que esta formulación que es de Revolution, se llama Super Dewey, me encanta porque la puedes aplicar encima de la base y del polvo. Aunque es en crema, no mueve el maquillaje. Pero aprendí esta nueva técnica que se ha puesto muy de moda y me gusta muchísimo como luce. Se llama Underpainting. Porque colocas el rubor debajo de la base. Luego de poner el blush, aplicas un poco de base para difuminarlo. Y el resultado es espectacular. Puedes aplicar el blush y luego la base o como me gusta a mí. Aplico la base, el rubor y luego difumino con un poco de base. Usar texturas o acabados equivocados. Aquí me refiero a las sombras y labiales. Las tonalidades muy mate o acabados secos endurecen las facciones y acentúan las líneas de expresión. Mientras que mucho brillo en los párpados hace que se vean arrugaditos. Y las patitas de gallo quedarán al relieve. Porque estas texturas brillosas amplifican todos esos detalles. Lo mismo ocurre con el highlighter o iluminador. Que me encanta. Pero si lo vas a usar debe ser en moderación. También hace que los poros se vean más grandes. Por lo que siempre es mejor colocarlo en la parte alta de los pómulos y no en las mejillas. Los labiales mate son un look y es una tendencia que va y viene. Si te gusta el look, una opción más favorecedora puede ser un acabado aterciopelado o semi mate. Pero un labial sin nada de brillo hace que el labio se vea seco y sin dimensión. Hasta le puede restar volumen y ese volumen es lo que hace que el labio se vea más juvenil. Mientras que un lipstick cremoso, satinado o hasta un gloss le añade volumen y le da un aspecto pulposo y juvenil a los labios. Usar los colores equivocados. Los colores en tendencia o de última moda que en ocasiones queremos usar para actualizar nuestro maquillaje son válidos. Pero usar muchos colores es algo que ya yo no hago. Y en realidad nunca lo hice mucho. Y en una etapa de mi vida donde quiero una imagen más elegante, definitivamente me voy a inclinar por los tonos neutrales. Para irte a la segura, debes seleccionar una paleta de tonos neutrales que te queden a ti. Ya sean cálidos, fríos o neutrales. Y esto también aplica a los delineadores de ojos, cejas y labiales, por supuesto. Tengo esta paleta de sombras de la línea Artist Couture Supreme Nudes. La conseguí en Sephora desde hace un tiempo. Y como verás, los tonos mate son los más que utilizo. Los mate y neutrales. Por eso fue que me gustó mucho esta paleta de sombras. Tiene también sus sombras satinadas. Y estas las puedes usar también. Pero siempre debes de recordar que mientras menos cantidad apliques, mejor. Porque así el párpado se va a ver más liso. Esta otra paleta es nueva y también me gusta muchísimo. Pero fíjate como la tonalidad que tiene brillo hace que el párpado se vea más arrugado. Mientras que cuando usé el color más mate, definitivamente se ve más liso el párpado. Puedes hacer una combinación de ambas también. Porque puedes usar un tono que tenga un poco de luz en la parte interior del ojo, debajo de la ceja. Y así tienes el efecto sin que el párpado se vea arrugado. Evita sobredelinear tus labios y usar labiales muy oscuros. Mientras más parecido sea el delineador a tu tono natural de labios, mejor. A menos que vayas a usar un labial rojo, entonces tal vez vas a querer usar un delineador de este color. Porque es bien difícil cuando los colores son oscuros delinearlos bien sin un delineador que sea del mismo tono o de uno muy parecido. Y en cuanto a los tonos de lipstick, los más neutrales suavizan nuestro rostro y generalmente lucen más juveniles. Y me encanta el labial rojo y lo uso, pero reconozco que es fuerte. Pero por lo mismo, nos ponemos un labial rojo y nos sentimos más fuertes. Las cejas muy oscuras endurecen el rostro. A menos que tengas el cabello naturalmente negro o azabache, selecciona un color que sea uno o dos tonos más claros que tu cabello si es oscuro. O si lo tienes claro, que sea uno o dos tonos más oscuro que tu cabello para que tus cejas tengan definición. Tanto el tener unas cejas muy marcadas como el no tener cejas definidas pueden envejecernos. Así que encuentra el mejor tono para ti y define tus cejas sin que se vean líneas muy marcadas. Y hablando de líneas, evita el delineador de ojos muy marcado, oscuro y grueso. Usa mano liviana y verás una gran diferencia. En lugar de negro, puedes considerar un marrón oscuro y evita redondear el ojo con delineador. Si la meta es levantar, aplica una línea en el párpado superior. El clásico ojo de gato es perfecto para rasgar y levantar la mirada y le queda bien a prácticamente todo el mundo. Y si quieres suavizar un poco la línea del delineador, difumina con un poco de sombra para un look más suave. El rímel siempre ayuda a abrir el ojo y es uno de esos maquillajes que nunca me falta cuando me maquillo, aunque sea lo mínimo. Pero siempre procura que las pestañas queden bien separadas y sin grumos. Un cepillito como este puede ayudarte muchísimo. Y este último secreto que te voy a mencionar quizás no sea para todos los días. Y realmente no es un secreto, o sea, todo el mundo usa pestañas postizas. Pero quiero compartir estas en particular porque son un éxito. Y si hay algo que no solo nos envejece, sino que también nos puede hacer lucir fatal, son unas pestañas postizas mal puestas. Y estas son prácticamente a prueba de las que no tienen habilidad. Estas vienen con el pegamento ya puesto en la pestaña, pero lo mejor es que se ponen en segundos y lucen súper naturales. Y cuando llega el momento de quitarlas, no hay residuo de pega en tus pestañas. Y yo las uso hasta cinco veces antes de descartarlas, así que económicamente salgo bien. Son las que he estado usando para mis videos y actividades especiales últimamente. Te estoy dejando la lista de todo lo que mostré en este video en la caja de descripción por si te interesa alguno. Tengo que aclarar que este video no es patrocinado por nadie, simplemente son muchos de los maquillajes que tengo y uso a diario. Y es que el maquillaje me da ese impulso adicional de confianza que a veces necesito. No hay duda de que cuidarnos y saber maximizar nuestra belleza nos hace lucir y sentir bien, pero la realidad es que todas podemos vernos bellas cuando nos sentimos cómodas en nuestra propia piel. Así que empecemos siempre por este detalle esencial para subirnos lo lindo. Por aquí te dejo estos otros videos por si no los has visto todavía o si los quieres repasar. Y si no estás suscrita a mi canal, quiero invitarte a que te des la vuelta. Vas a encontrar muchísimos videos con temas de moda, belleza y motivación. Gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo. Y sabes que te espero en la próxima. Chao.